Hola, bienvenidos, bienvenidas a mi canal de youtube. Soy Antonio Muñoz. Voy a contaros una bonita historia. Una historia de la que fui protagonista principal, una historia que no fue buscada y que obviamente trajo para mí una consecuencia muy interesante, muy importante, que hoy quiero compartir con vos. Bueno, hace varios años formaba parte del equipo de voluntariado de una importante ONG española. Dentro de ese trabajo de voluntariado decidí que este se desarrollase dentro de un recinto penitenciario, concretamente en el centro penitenciario de Villanubla, en la provincia de Valladolid, donde está ubicada lo que popularmente conocemos como placar. Bien, allí estuve bajando todos los miércoles durante el espacio de unos cuantos meses y, bueno, la labor consistía en atender, en estar, en acompañar a una serie de internos, todos ellos relacionados con el tráfico de drogas y, bueno, pues allí se desarrolló, tuvieron lugar una multiplicidad de experiencias producto fundamentalmente de las conversaciones que tuve con todos ellos de una manera colectiva a lo largo de ese tiempo. Bueno, no es el momento de contar cuál fue la experiencia que, de esos ocho meses, en el sentido de lo que pienso del mundo de los recintos penitenciarios, de las cárceles, de si son centros que no deberían desistir, de si todos los que están allí recuidos deberían estar, si son la privación de libertad es una medida que puede contribuir a la reinserción de un interno. En fin, muchas cuestiones que obviamente darían lugar a un vídeo diferente, dedicado, íntegra y exclusivamente a abordar estas cuestiones. No es el momento, porque lo que quiero contaros, como decía al principio de este vídeo, es una breve historia y, sobre todo, que me he tenido por protagonista y, sobre todo, la consecuencia que yo haga cargar. Dentro de las personas con las que yo estaba habitualmente, dentro de esas horas de voluntariado que desarrollé en este centro, bueno, pues había personas que eran, bueno, digamos, más adaptables que otras, otras eran mucho más, digamos, inadaptables en el sentido de que, bueno, por ejemplo, pues había a quien le gustaba ponerse en la primera fila, otros que había que decirles varias veces, siempre de una manera muy cortés y muy educada, pues si podían dejar de fumar, que estaba prohibido, o que se pusiesen más cerca para poder establecer, podernos escucharnos, poder escucharnos mejor, o si podían contribuir a movilizar las mesas, porque me gustaba que nos colocáramos en círculo para, a modo de mesa redonda, donde todos pudiéramos tener una situación de paridad. Bien, voy a centrarme de todas estas personas, de todos estos internos, en uno de ellos. Fue uno que se caracterizaba porque venía siempre con, con muy cubierto, incluso traía una gorra que apenas le dejaba ver los ojos, era una persona que solía colocarse en, en la última fila, era una persona, bueno, pues que no solía atender a los requerimientos que se le hacía, pero bueno, eh, pongo este, esta, esta, quiero haceros, bueno, eh, poneros en entredicho de esta persona, porque curiosamente, esta fue la persona con la que, eh, que dio vida a la historia que os estoy contando, y que, a continuación, voy a centrarme en el punto que hicieron. Esta persona, además, bueno, todos, eh, normalmente, hablábamos de muchos temas, muy diversos, yo siempre quise que fueran ellos los que determinaran el tema a tratar, aquí había pluralidad, y sobre todo había libertad de expresión, bueno, dentro de esa libertad de expresión, bueno, pues, la verdad es que, eh, no dejaban títere con cabeza, unas críticas muy mordaces hacia el sistema, en todos sus ámbitos, desde el director de la, de la entidad, en el centro, hasta los funcionarios, policías, guardias civiles, concretamente, que son los encargados de, de la protección o de la vigilancia del centro, había críticas durísimas hacia los servicios médicos, hacia los psicólogos, en fin, allí no quedaba títere con cabeza. Y también, esas críticas fueron durísimas hacia los abogados, de, normalmente, de oficio, que estas personas tenían, eh, asignadas para, bueno, pues, en los momentos en los que eran detenidos y posteriormente encarcelados, y, además, en los momentos en los cuales requirían de estos profesionales, por incidencias dentro del centro. Bueno, pues, el más rudo de todos ellos, que es al que me he referido antes, este al que apenas se le veían los ojos, porque iba siempre cubierto con una gorra, y, además, llevaba siempre unos anoraf, y unas cosas, pues, muy, muy espectaculares. Daba igual que fuera, hiciera calor o no lo hiciera, él siempre iba muy protegido, era, bueno, parece como que pretendiera estar lo más oculto posible. Esta persona, que era el más crítico de todos, que no esquirmaba ni dejaba ningún calificativo por utilizar para referirse a todos los engranajes del sistema a los que me he referido antes, y, además, fue el que me dijo lo siguiente. Una noche, tuve que necesitar, y así lo pedí, la asistencia de un abogado, porque tuve un problema interno, y, utilizando mi derecho, pues, solicité que se personara un abogado. Bien, esto sucedió una noche de invierno, y un sábado. Lo pongo para más sin rí, porque, como quiero un poquito recalcar todavía más la importancia de lo que os voy a contar. Y esta persona, que requirió la presencia de ese abogado, que fue una abogada cuyo nombre nunca he conocido, y, obviamente, si lo conocía, tampoco lo podía dar, pero esa abogada, que se personó esa noche de invierno, creo que, además, lluviosa, un sábado, pues, resultó que no sólo se ocupó de atender el requerimiento de este interno, sino que, además, dio la cara por él, y parece ser que dio bastantes voces, bastantes voces, según cuenta el propio interesado, ante las instancias funcionariales del centro, y no sé si alguna otra persona de algún otro estado, no lo sé. Este interno, pues, me dijo, bueno, no me dijo, nos dijo a los que estábamos ahí, entre los que me encontraba yo, que nunca, jamás, en su vida, se había visto defendido por nadie, y que jamás olvidaría la defensa que esa abogada hizo de él, que diera la cara por él, que se preocupase por él, que no fuera allí a cumplir el expediente, llegar, ver, oír, y me voy, que tengo prisa, que alguien me está esperando para tomar un cafetito o la copita de turno, la lo que dan sábado. No, 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 no. Esta profesional del derecho, abogada, en ejercicio, del turno de oficio tan denostado, porque con razón está denostado, porque la inmensa mayoría, un altísimo porcentaje de los profesionales asignados por el estado al turno de oficio, de verdad, que podían dedicarse a otra cosa, pero lo único que están haciendo es desacreditar la profesión, bueno, pues, esta mujer fue una de esas excepciones. Y claro, que alguien como este interno te diga eso, pues, obviamente, es para tenerlo muy en cuenta y para creérmelo a pies puntillas. Luego de haberme puesto a parir, pero no podéis imaginar hasta qué punto, absolutamente a todos los engranajes del sistema. Desde sociólogos, psicólogos, médicos, no digamos, la guardia civil, la policía, los funcionarios a los que tenían auténtico, auténtico, vamos, la tenían jurada, al director del centro, a los educadores, a todos. Bueno, pues, este fue el que dijo lo que dijo de esta abogada. ¿Por qué os cuento esta historia? Bueno, pues, os cuento esta historia porque a mí me impactó de una manera extraordinaria. Yo soy una persona que siempre, para mí, el valor de la justicia ha sido fundamental. Y en todas las actuaciones que he desarrollado a lo largo de mi vida, con todos los errores que, obviamente, se hayan podido cometer, he tratado de ser justo. Y la justicia va a seguir siendo el punto básico del horizonte de mi vida. Bueno, sin embargo, el que haya creído siempre en el valor de la justicia, no quiere decir que haya creído en la ley, que es muy distinta. Yo soy abogado, no soy abogado en ejercicio, soy licenciado en Derecho y no me arrepiento de haber estudiado esta carrera. Sin embargo, nunca me había planteado la posibilidad de ejercer como abogado. Bueno, pues, puedo deciros que a raíz de esta historia contada por este interno, en la que me vi circunstancialmente involucrado, por primera vez en mi vida, me planteé la posibilidad de ejercer como abogado. Porque aquel día, cuando este hombre, este joven, me contó aquello, algo se movió dentro de mí y, de alguna manera, volví a creer que la profesión de la abogacía era una profesión loable, que valía la pena, aunque muchos de los que se dedican a ella la estén desacreditando y la estén manteniendo. Afortunadamente, habrá siempre abogados que realmente estén haciendo y hagan honor a esta profesión y esa mujer anónima, de verdad, ella no sabe la importancia que tuvo aquello que hizo aquel día. No sólo para este interno, que por primera vez en su vida se vio defendido y protegido por alguien, sino también para mí. Porque ese día yo me planteé, por primera vez, después de muchos años de haber terminado la carrera, la posibilidad de ejercer de abogado y de defender casos como el de este hombre. He querido contaros esta historia. Es una historia íntima, muy bonita. A mí me impactó mucho y creo que se puede sacar muchas consecuencias y muchas conclusiones de ella. En todo caso, el compartirla ha sido para mí, me he sentido muy libre y muy gustoso de hacerlo y espero que os haya podido, si no gustar, sí al menos despertar la curiosidad por algunos temas que tienen que ver con ese mundo que parece que no existe, que es el mundo de las cárceles, el mundo de los presidiarios, el mundo de los centros penitenciarios y el mundo de las privaciones de libertad. Nada más, amigos, amigas, gracias por haberme atendido. Os emplazo para el próximo vídeo y os envío mi saludo, que es, como bien sabéis todos y todas, salud y libertad. Hasta pronto.